1, 2, 1, 2, 3 Con la lenta lesión y no se acerque mía Pasé después de la incertidumbre que estoy pasando Es que la nieve después de dos años mi cuerpo es fría Se me aporta ya la paciencia porque esperando Se me aporta ya la paciencia porque esperando A eso no te levanta la calentina El inquilio perdure siempre a quemar la noche Y cuando venga la aurora llena de goce Se juntan en una sola tu amada vida A eso no te levanta la calentina El inquilio perdure siempre a quemar la noche Y cuando venga la aurora llena de goce Como tú y yo se juntan en una sola tu amada vida El inquilio perdure siempre a quemar la noche Prueba de soñar o levanta la calentina Y cuando venga la ausencia Y cuando venga la paleta Se juntan en una sola tu amada vida Y cuando venga la aurora llena de voces, me gusta de una sola tu alma en la vida. Y cuando venga la aurora llena de voces, me gusta de una sola tu alma en la vida. Y cuando venga la aurora llena de voces, me gusta de una sola tu alma en la vida. Y cuando venga la aurora llena de voces, me gusta de una sola tu alma en la vida. Y cuando venga la aurora llena de voces, me gusta de una sola tu alma en la vida. Y cuando venga la aurora llena de voces, me gusta de una sola tu alma en la vida. Y cuando venga la aurora llena de voces, me gusta de una sola tu alma en la vida. Y cuando venga la aurora llena de voces, me gusta de una sola tu alma en la vida. Y cuando venga la aurora llena de voces, me gusta de una sola tu alma en la vida. Y cuando venga la aurora llena de voces, me gusta de una sola tu alma en la vida.